No te preocupes, he subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. Ay, no. Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. Mami, ¿puedes salir de ahí? No, estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la bella durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada bella durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy Ovega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la bella durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. ¡Toma esto, arbusto espinoso! ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami es un arbusto de zarzamora. Creí que esas cosas solo me pasaban a mí. Quédate quieta mientras las recogemos. Vamos a llevarle toda esta fruta a la abuela. Se enseñé a todas las mamás y papás, ¿verdad? ¡Sí, señora Cera! Cuando sus padres eran pequeños, hicieron una cápsula de tiempo también. Sí, la hicimos. La enterramos al lado de un pequeño árbol. ¿La podemos sacar? Sí, yo creo que está por aquí. Oh, pensé que estaría en un árbol más pequeño. Fue hace mucho tiempo. El árbol ya creció desde entonces. ¡Ah! ¡Encontré algo! ¡Es nuestra vieja cápsula de tiempo! ¡Urá! ¡Ya la quiero abrir! ¿Retrocedan, niños? ¡Sí, señora Cera! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, una vieja historieta! ¡Era mi historieta favorita! ¿Un avión de juguete? ¡Mi juguete favorito! ¿Música? ¡Mi canción favorita! ¡Y una zanahoria vieja! ¡Es mía! ¡Fue una buena elección, mami! ¡Oh! ¡Y un video de sus padres cuando eran pequeños! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién es ese cerdito con gafas? ¡Oh! ¡Ese es papá cerdito! ¡Oh! ¿Y esa soy yo? ¡Hola, futuro! ¡Qué voz tan chillona tienes! ¡Tal vez ya vivan en la luna! ¡Qué papá tan gracioso! Hacer cápsulas de tiempo es muy divertido, pero un mejor encontro... Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh! ¡Qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. Adiós. Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¿17? ¡Papá cerdito! ¡No hagas trampa! ¡Debes hacer flexiones! Eh, está algo interesante en la televisión. ¡Papá tramposo! Tal vez a papá le vaya mejor con el ejercicio en bicicleta. ¡Ah! Esto suena divertido. Puedo hacer bicicleta y ver televisión al mismo tiempo. ¡Es imposible! Esta bicicleta es muy ruidosa. No puedo escuchar la televisión. Pero tienes que bajar de peso. ¡Ya sé! ¿Qué tal si te presto mi bicicleta? Sí. Y así podrás tomar aire fresco. Papá cerdito se va a subir a la bicicleta de Peppa. Papi, estos son los pedales. Estos los frenos. Y esta es la campana. Sí, sí. Gracias, Peppa. Ya lo sé. ¡Adiós! Es muy fácil. Ponerse en forma es un trabajo difícil. Ahora puedo hacer ejercicio sin usar los pedales. Papá cerdito va muy rápido. Oh, tal vez deba ir más lento. ¡Oh! Los frenos no son muy resistentes. Papá cerdito ha estado fuera por un largo rato. Mami, ¿en dónde podrá estar papá? No te preocupes, Peppa. Papá disfruta estar afuera durante mucho tiempo. ¡Papi! ¿En dónde estabas? Bajé toda la colina, pero después tuve que empujar la bicicleta durante todo el camino. ¡Ay, pobre papá cerdito! Bueno, al menos hice ejercicio. Sí, solo por hoy. ¿Qué significa eso? Tienes que hacer más ejercicio mañana. ¿Qué? Papi, para ponerte en forma, tienes que hacer ejercicio todos los días. ¡Oh, no! Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Peppa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Peppa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Peppa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y nomás en mi jardín. ¡Oh, bueno! Creo que eso es posible. Peppa y George llegaron a casa. ¡Mami, papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Peppa? Muchos nomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Abuelo Cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Eh, sí. Eso supongo. A Peppa y a George les gustan los nomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los nomos y los pozos de los deseos. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? Es el estanque. George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! Papá dijo que los peces eran pequeños, pero son enormes. Los peces han crecido mucho. Ha pasado tanto tiempo desde que vino papá. ¡Como la panza de papá! ¿Dónde está papá? Oh, quizás se perdió. Lo llamaré. Hay un teléfono sonando en ese arbusto. ¿Hola? Habla el señor cerdito. ¡Es papi! ¡Ah! ¡Hola! Estoy atorado. ¡Hola, papi! ¡Espera! ¡Te sacaremos! Uno, dos, tres. ¡Tiren! ¡Oh! ¡Eres un arbusto de zarzamoras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡El estanque! Veamos a los pececitos. ¡Oh! ¡Es un pez enorme! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. ¡Ya es de mañana! Pepe y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! ¡Casi terminaron! Solo hay que inspeccionarla. El señor conejo es el inspector de construcción. ¡Muy bien! ¡Pero esperen! ¡No está terminada! ¡Olvidaron el columpio! ¡Mu! ¡No podíamos olvidarlo! ¡Gracias, señor toro! Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? ¡Sí, Pepe! ¡Tenemos nuevos vecinos! El señor lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! ¡Soy Wendy Lobita! ¡Soy Pepe la Cerdita! Gracias por construir nuestra casa, papá Cerdito. Está hecha de paja, palos. Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré y so... ¡Qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor Cerdito? De ladrillo. Así que ni siquiera lo piense. ¡Oh, un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! Ahora tú sube. ¿Puedes empujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! ¡Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa! ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Silencio, Peppa! ¡Ella está de nuestro lado! Entonces, eso sí es justo. ¡No es justo! ¡Queremos a Emily en nuestro equipo! ¡No! ¡Está en nuestro equipo! ¡Dejen de discutir! Todos pueden estar en el mismo equipo. ¡Está bien! ¡Los niños son un equipo grande! ¡Ah! ¡Pero contra quién jugaremos! ¡Ah! Bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar contra los grandes! ¡Pero somos grandes que nosotros! ¡Ah! ¡Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador! ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Y somos el equipo de los grandes! ¡Muy bien! ¡Yo soy bueno en el críquet! Sí, pero esto es baloncesto. ¡Debes lanzar el balón por el aro! ¡Pero solo puedes usar tus manos! ¡O tu trompa! ¡Pero no tus pies! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡El señor elefante tiene el balón! ¡Se lo roba George! ¡Se lo pasa Zoe la cebra! ¡Zoe se lo pasa Richard Conejo! ¡Richard se lo pasa Peppa! ¡Y lo lanza por el aro! ¡Los niños ganaron! ¡Ahí estaba volando por el espacio! ¡Oh! ¡Y luego descendí en la luna! ¡Era muy hermoso allá arriba! ¡No tenía palabras! ¿Eso suena bien? ¿Sabían que se puede brincar muy alto en la luna? ¡Oh! ¿Qué tan alto? ¡Tan alto como una casa! ¿Por qué puedes brincar tan alto en la luna? La fuerza de gravedad es menor en la luna. Ah, sí, así es. Eres un sabiondo, ¿verdad? Edmond Elefante es un sabiondo. Me sentí un poco solitario allá arriba, solo con la luna y las estrellas. ¡Y lo más emocionante era! ¿Qué cosa era lo más emocionante, Abuelo Liebre? ¡No puedo oírlo! ¿Por qué dejó de hablar el abuelo? ¡Ay, no! El Abuelo Liebre perdió su voz. Será mejor que llame al Dr. Brown. Hola, habla el Dr. Brown. Hola, Dr. Brown. El Abuelo Liebre perdió la voz. Ah, ¿y eso es muy malo? Sí. Está dando una charla importante sobre cohetes espaciales. Oh, en ese caso, iré de inmediato. Hola, Abuelo Liebre. Me dicen que perdió la voz. Diga, ah, por favor. Ya veo. Sí, es un caso muy serio de pérdida de voz. Por gritar mucho, me imagino. Veamos si un poco de medicina ayuda. Tome esto. Trate de decir, ah, ahora. Más fuerte. No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales. Tomaremos el bote de vela. ¿Sabe cómo usarlo, Capitán? ¿Que sí sé cómo usarlo? Soy el Capitán Perro. Vamos, Dani. Todos a bordo. A toda vela. Sí, Capitán Papá. ¡Hola! ¡Estamos navegando! Estamos remando. Estamos pedaleando. Mira, una isla. Podemos ir ahí a hacer un día de campo. ¡Hurra! La isla es muy pequeña para hacer un día de campo. Podemos hacer el día de campo en nuestros botes. ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! Tome un poco de pan, señora Pato. A la señora Pato le gustan los días de campo. A todos les gustan los días de campo. Regresen botes uno, dos y tres. Se acabó su tiempo. Uno, dos y tres. ¡Somos nosotros! Veamos quién regresa primero. ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! Pedalea más rápido, papi. No creo que pueda pedalear más rápido. Ay, papá cerdito. Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! El viento nos llevará de regreso, Dani. ¡Uh! ¿Qué pasa? El viento se detuvo. Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? Oh, nunca ha habido motores en los botes de vela, Dani. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! ¡Ja, ja! ¿Cuál es la palabra mágica, señor mono? ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, por favor! ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Podemos hacer uno de plastilina. ¡Sí! George, ¿nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Susu, Sasa, queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él. ¡No! Pueden ayudarnos a hacerlo. Yo hago la tetera. Y nosotros, las tazas. ¡Sí! Ahora el mono va a tomar té. ¡Ay, se rompió! Esta tetera es muy blanda. Si fuera de verdad, no estaría blanda. Y mami hace teteras de verdad. Ella hace artesanía. ¡Oh! ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad. Está bien. Vengan conmigo. Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía. Hagamos un juego de té. ¿Eso qué es? Arcilla. Y con esto es con lo que voy a trabajar. Pero es blanda, como la plastilina. Así debe estar para que podamos moldearla. Pero más tarde ya no estará así. ¡Uh! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda de alfarero. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! Se ve muy fácil de hacer. ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Ah! ¡Toda la astilla desapareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. ¡Cielos! George se asusta con su propio reflejo. George, no te asustes. Eres tú en el espejo. Niños, es hora de decidir quién tiene puesto el mejor disfraz. Necesitamos un juez. ¡Yo, yo, yo! Como la fiesta es de Peppa, ella puede ser la juez. ¡Soy la juez! ¡Soy la juez! Papi, ¿qué es una juez? El juez decide cuál es el mejor disfraz. ¡Qué bien! Peppa va a elegir quién tiene el mejor disfraz. Susi, ¿puedo ver tu disfraz, por favor? Soy la enfermera Susi y cuido a los enfermos. Muy bien, enfermera Susi. Y ahora, Dani. ¡Soy un pirata! ¡Cierra la vista! Ahora, Candy. ¡Miau! Soy una bruja y te puedo convertir en rana. Yo soy una princesa de cuentos y también te convierto en rana. Niñas, niñas. Lo siento, mami. ¿Quién sigue? Soy un payaso. Es divertido. ¿Rebeca? Soy una zanahoria. Hermoso. Y mi hermanito George es un dinosaurio feroz. Todos los disfraces son buenos. ¡Sí! Ahora di quién es el ganador. Ah, sí. El ganador es... ¡Yo! Peppa, no puedes elegirte a ti misma. ¿Eres la juez? Oh, no puedo. Tienes que elegir otro ganador. De acuerdo. La zanahoria gana. ¡Sí! Gracias. A Peppa le gustan los disfraces. A todos les gustan los disfraces. Sí. ¡Sí! Fue muy amable. ¡Dinosaurio! A George no le gusta compartir. Richard, por favor, deja que George tome al dinosaurio. ¡Sí! 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 A Richard tampoco le gusta compartir. ¡Sí! 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 Y ahora, ¿por qué están llorando? George y Richard siempre lloran cuando juegan juntos. Los dos todavía son muy pequeños para jugar bien. Niñas, ¿ustedes pueden enseñarles a jugar juntos? ¡Sí! 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 A George y a Richard les fascina el arenero. George, Richard, el día de hoy vamos a hacer juntos castillos de arena. Primero llenamos los cubos con arena. Ahora volteamos los cubos y los golpeamos un poco. Ahora levantamos los cubos. ¡Y listo! Richard hace un castillo de arena. ¡Te lo presto! Y George hace un castillo de arena. ¡Squit! ¡Squit! ¿Vieron? Jugar juntos es divertido. ¡Ay, no! Este juego no resultó muy bueno. Fue culpa de tu hermano. Él fue el que derribó el castillo de George. ¡Squit! Tu hermano destruyó el castillo de mi hermano primero. Un momento. Niñas grandes, se supone que ustedes enseñarían a Richard y a George a jugar juntos. Es cierto. Ya somos grandes. Y George y Richard son muy pequeños para jugar juntos. Mmm, tengo una idea. George, ¿qué es lo que más te gusta de la zona de juegos? ¡Sube y baja! A George le gusta el sube y baja. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya no habla. ¡Oh! ¿Quién quiere uvas? ¡Yo, por favor! ¡Yo también! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No puedes mover la cabeza! ¡Eso es trampa! ¡Ni tampoco pestañar! ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! ¿Qué le pasa a Peppa? Ya nunca más va a hablar. ¿Por qué? Porque habla mucho. ¡Que no hablo mucho! Además, tú caminas así. ¡Uy, mírenme! ¡Soy sucio oveja! ¿Ven lo que les digo? Y siempre preguntas, díganme por qué este y por qué lo otro. ¡Yo no hago esas cosas! Sí se parece un poco a ti, Susy. ¡Hablas tanto como yo! ¡Yo puedo callarme! No es tan sencillo. Pero tampoco es tan difícil, Peppa. Pues entonces inténtalo tú. ¡Vamos a hacerlo todos! Sí, y que nos vea mi mamá. ¡Mmm! ¡Todos nos quedaremos callados! ¡Muy callados! Tan callados que si cae algo al suelo se escuchará. ¡Hasta un alfiler! ¡No están callados! Porque acaban de hacer mucho ruido. Podemos guardar silencio cuando queramos. Se quedarán callados a la cuenta de tres. Uno, dos... ¡No estoy lista! Bueno, ahora sí. ¡Una das! ¡Una das! ¡Tres! ¡Hola! ¡Ya llegué! ¡Oh! Pensé que no había nadie. Peppa y sus amigos juegan a guardar silencio. ¡No es un juego porque es muy difícil de hacer! ¡Algo, Peppa! Todos los adultos están aquí. ¡Hola, adultos! Dani Perro está a cargo del micrófono. ¡Coperen con su dinero para el techo de la escuela! Emilia Elefante está a cargo de la tienda de curiosidades. ¡Pasen! ¡Pasen! Hay todo tipo de curiosidades. ¡Cuántas curiosidades, Emilia! Estarás ocupada vendiendo todo el día. Aquí está el señor zorro. ¡Mmm! Esto se ve muy interesante. ¡Globos! ¡Hermosos globos! ¿Quiere un globo, señora Gacela? ¿Me das uno rojo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto dinero tiene? ¡Ah, claro! Recaudamos dinero para el techo de la escuela. ¡Mire, señora Gacela! ¡Ya me deshice de todas las cosas! ¡Uy, qué maravilla, Emilia! ¿Cuánto dinero recaudaste? ¿Dinero? ¿No pediste dinero por las curiosidades? No tuve que hacerlo. El señor zorro se las llevó gratis. ¡Píntense la cara aquí! Sucio Oveja está a cargo de pintar caras. Hola, Suci. ¿Puedes pintarme como un leopardo de montaña? No, solo puedo hacer frutas. Bueno, puedo hacer... ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno... ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No, gracias! ¿Entonces Susy era mi amiga cuando era chiquita? Sí. Tú y Susy siempre han sido las mejores amigas. Cuando era chiquita, Susy y yo saltábamos en charcos de lodo. No, Peppa. Eran unas bebés. No podían caminar. ¡Oh! ¿Y qué hacíamos? Lloraban. Eructaban. Y reían. Éramos bebés. Bebé Susy. Bebé Peppa. ¡Gú, gú, gaga! ¡Gú, gú, gaga! Poco después fueron niñitas. ¿Y en dónde estaba George? Era un bebé en mi panza. Sí. Estabas en mi panza, George. Tienes una gran panza, papi. ¿Hay un bebé ahí? ¡Oh! ¡No, Peppa! ¡Esta panza es puro músculo! Y luego nació George. ¡Gú, gú, gaga! Y la abuela y el abuelo le dieron a George un regalo muy especial. Adivina cuál fue. ¡El señor dinosaurio! Así es. Y tú y Susy corrían y saltaban por el jardín. Luego, un día viste algo muy asombroso. ¡Charco de lodo! Peppa, si saltas en charcos de lodo, debes usar tus botas. ¡Te encantaba saltar en charcos de lodo! ¡Y todavía me gusta! Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque, había una casita. Y dentro de la casa, había un tazón de avena. George y Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? George dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces, George y Cerdito empezó a crecer. ¡Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque! ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó, y caminó, y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. ¡Uh! Y a un gran dragón. ¡Aaah! Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas. ¡Y que escupía fuego! ¡Aaah! Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. ¡Aaah! Por eso yo siempre... ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! La bajé con mucha fuerza. No mido mi propia fuerza. Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. Buena idea, mamá cerdita. ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ya llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡No! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Mmm, cielos. Está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! Casi terminamos. Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? Papá Cerdito despierta muy temprano. Ahora iré a dar un paseo. ¡Buenos días, señor Cerdito! Veo que encontró la piscina. Es el señor Cabra. Su trabajo es cuidar la casa de verano. ¡Papi se cayó al agua! No es gracioso. Es muy gracioso, papá. ¡Oh, oh! Supongo que es un poco gracioso. Ella es mi hija. Hola, soy Gabriela Cabra. ¡Bee! Yo me llamo Peppa. Avísenos si necesitan cualquier cosa. Quisiéramos dar un paseo. Nuestra villa es muy linda. ¡Bee! Se las mostraré. Bueno, solo me cambiaré esta ropa mojada. No parezco turista, ¿verdad? Se ve perfecto. ¿Todos están listos? ¡Sí, papá Cerdito! Entonces, ¡vámonos! Esta es la villa de Gabriela. Esta es la tienda de mi tía. ¿Puedo enviar una postal? ¿Para quién sería? Para un pez dorado. ¿Un pez dorado? Podría ser una postal del mar. Sí. A Goldie al pez le gusta el agua. Ay, tambores, alfombras, gnomos de jardín. ¿Quién compra estas cosas? Turistas. ¡Oh! ¡Hola! Buen giorno. Mamá Cerdita compra muchas cosas para llevar a casa. Mamá Cerdita, no tenemos espacio para esto en la maleta. No te preocupes, papá Cerdito. También venden maletas aquí. Este es el café de la villa. ¡Chao, Gabriela! Mi tío hace una pizza muy rica. ¿Comen pizza en Italia? La pizza es comida italiana. ¡Oh, qué bien! ¡Me encanta la pizza! Le ponemos un poco de tomate. Le ponemos un poco de queso. La metemos en el horno y... ¡Y luego a mi pancita! ¡Ja, ja, ja! Abuelo, ¿podemos ver el circo? Circo, Peppa. Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela Cerdita. Ah. ¿Qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? ¡Sí! ¡Podemos llamarlo el circo de Peppa! ¿Ya terminaste de poner la carpa, abuelo? Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. ¡Podemos ser payasos! ¡Y hombres fuertes! ¡Y malabaristas! Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. Toma. Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! ¡Hombre fuerte! ¡Tú serás malabarista! ¡Abuelo! ¡No sé qué artista voy a hacer! Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. ¡Sí! ¡Saltar y saltar en los charcos de lodo! A mí también me gusta saltar. Primero, hay que encontrar un charco. ¡Oh! Parece que no hay charcos de lodo. La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. Ojalá que lloviera. Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Aún así podemos saltar! George es muy bueno saltando. Pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. Mira esto. Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga, Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Kylie Canguro es la mejor saltando! Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Nos huevo! ¡Nos huevo! ¡Nos huevo! ¡Nos huevo! ¡Golvinceldol! ¡Hazlo! ¡MU 책!